con el servicio de intervención y de nómina del ayuntamiento y me acaba de confirmar el interventor que se está haciendo bien y ahora nos va a mandar un informe explicativo nosotros no podemos demorar ese acto porque tenemos otras cosas que hacer vamos a empezar a llamar para ir formalizando los contatos se van firmando sellando una copia para ustedes y otra para nosotros vamos a empezar a firmar el informe del interventor que hay que ver pero como no vamos a firmar algo que no sabemos no sirve sabiendo las comisiones económicas que son pues que nos firmamos el que tenga una duda y quiere acceder a última hora de ella a que llegue el informe del interventor y se nos quita porque se quede al final en el concierto de vivir dos vale hay una serie de conceptos luego hay una parte neta hay una serie de conceptos que se quitan de la duda y eso sabe lo que quiere eso 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 eso